¡Hola egoístas! ¿Cómo andan? Espero que anden muy pero muy bien En el video de hoy vamos a ver TikTok satisfactorios A ver qué tenemos acá Una croc No, no me digas que va a meter la pata ¡Noooo! Eso fue muy satisfactorio Aunque yo no sé si sería muy cómodo meter la pata ahí Siento que el sentimiento sería un poco de asco Pero verlo está bastante satisfactorio ¿Qué es esto? No me digas que vas a romper el iPhone ¡No lo hagas! ¡Noooo! ¿Esto es satisfactorio? Bueno, la verdad que es bastante satisfactorio igual Pero... ¿Este video se trata de romper iPhones? ¿De verdad? Le está echando lava O sea, ¿Cómo no les duele romper un iPhone? Encima se ve que está como nuevito el iPhone ese Ahora le están mintiendo trampas de ratón ¡No! Esto me está dando bastante dolor Tengo que decir que me está dando bastante satisfacción ver esto Pero la ves como que me duele Así que son como sentimientos bastante encontrados Acá tenemos Orbeez ¡Uy! Rosas, ahora le echa blancos ¡Ah! Es como el logo de Instagram Me parece a mí o es el logo de Instagram ese Coca-Cola ¿Qué va a hacer? Esto es un experimento Está echando coca Y ahora... ¡No, amigo! ¿Eso qué es? ¡Un gusano gigante! Me dio miedo Parece que es un gusano de la época de los dinosaurios Imagínense que ahora era un animal De ese tamaño hoy en día Tipo... Me daría bastante miedo Pero será real esto? Quiero saber qué es lo que le puso en ese globo Que había en ese globo Para que se arme esa cosa gigante Está espectacular ¡Uy! Estos videos de esponjas Me dan mucha satisfacción siempre Miren como al apretar esa esponja sale todo Como las pelotitas esas Y va cayendo como todo Y la esponja como que vuelve a nacer Como que la esponja dijo Al fin, al fin dejo de estar llena de cosas Y al fin vuelvo a ser yo misma ¡Uy! Sí, estos son muy satisfactorios ¡Uuuu! ¡Ja, ja! A ver, ¿qué es esto? ¿Chocolate será? ¿Chocolate? Efectivamente era chocolate Miren eso, parecen como gusanitos ¡Más chocolate! A ver ¡Uuuu! Pero miren los glitters Como que me dio un poco de pena los glitters Se veían tan lindos, tan hermosos Ahí en esos frasquitos Acá tenemos un dibujo Y rodillos con color Los va a pintar seguramente Ah, le puso como un papel arriba O sea, solamente va a quedar pintado una parte A ver ¡Wow! Efectivamente, quedó pintado solamente una parte Yo no sabía que se podía hacer esto Esta técnica de pintado está bastante buena Y no se me había ocurrido El fondo queda todo multicolor Queda... ¿Esto qué es? ¿Es una planta o un chorizo? Efectivamente era una planta ¡Wow! Miren como la textura Miren lo que es esa textura O sea, de verdad Esto es muy satisfactorio Yo siempre que encuentro este tipo de plantas O los dientes de león Me encanta soplarlos Y ver como vuelan por el aire Denle like ahora mismo a este video Si ustedes siempre hacen lo mismo ¡Uuu! Más videos de destrucción ¿Qué me está rompiendo? Como dulces ¿No? ¡Uy! Eso me dio satisfacción ¡No! A ver como flotan estos de colores Ah, fue muy chiquitito Bueno, hay... ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Creció bastante! Lo menosprecié A ver, estas son como gomitas Esta puede que... ¡Uy! No, pero esto no me gustó mucho Porque como que los colores Se mezclaron mucho Que quedaron como raros ¿Qué es esto? Es como una... Un mueble Es como una carpintería ¡Wow! Me está gustando esto Miren como se formó como un resorte Es muy satisfactorio a la vista esto Y aparte saber que el resorte Está cada vez más largo Y nunca se rompió O sea, ese hilito Ese resorte es gigante ahora Porque mirá, el video sigue Y sigue Y sigue Acá hay hisopos ¿Qué van a hacer con esto? ¿Qué es eso? Eso es satisfactorio a la vista igual, eh? ¡Ah! No, es cera ¡No! ¡Qué dolor! No me digas que le va a estirar Y le va a sacar los pelos de la nariz Efectivamente lo hizo ¡Qué dolor! ¡Uff! No sé si está muy satisfactorio esto O sea, estaba satisfactorio Hasta que no mostraron todos los pelos ahí En la acera ¡Uff! Eso sí, me está dando satisfacción Miren los rulitos que quedan atrás ¡Uy! A ver como corta esto azul ¿Qué es esto? O sea, igual que material es este O sea, me gustaría tener este material Para yo hacerlo ¡Uy! Miren con la cuchara de servir helado Está bastante satisfactorio ¿Está despegando cola con glitter? ¿Algo así? ¿Qué es esto? Eh, me gusta igual Me gusta como la textura Me da un poco de impresión igual Pero... Bueno, está bien, está bien Es un poco satisfactorio Chicos, acuérdense de dejar su like Si les está gustando estos videos satisfactorio ¡Testo! No lo hagas... No, lo va a romper Lo va a como poner y lo va a pulir ¡Chao, cucharita! Uy, miren como se va como desapareciendo Es como que... Es como que... Magia Es como que va atravesando esa... Esa lija, ¿entienden? Está bueno, ¿eh? Está bueno porque es como parece... Como que va desapareciendo ¡Wow! Sí, sí, estos de cortar me gustan ¡Uy, miren lo que es ese cuchillo! Es tornasolado ¿Vieron que es como... Tiene como ese reflejo de colores Y miren como va cortando Es un cuchillo que parece que tiene mucho filo Porque miren que cortó muy bien Quedó muy parejo el corte ¿Qué es esto? ¿Son uvas? ¿De plastilina? Uy, me dieron ganas de comer uva ¡Uff! Eso está siendo satisfactorio Me gusta, me gusta No, pero ¿por qué solo lo hace al azul? Que lo haga también al de los otros colores Queríamos ver todo Ese almohadón necesita una muy buena limpieza ¡Wow! Como lo está limpiando De verdad, tengo que comprar este producto para mi casa Cuando se ensucien las cosas Creo que esta aspiradora que aspira mugre La necesitamos todos Miren como limpia tan bien Porque se ve que está muy sucio Ese almohadón de emoji Y está quedando impecable Uy, estos de esculturas y manualidades me gustan Está dibujando un pececito ¡Nemo! ¡Nemo, no! ¡Pero no lo encierres! ¡Lo está encerrando a Nemo! ¿De verdad lo dejaste ahí atrapado en resina? No, la verdad que lo pintó bastante bien Se ve bastante real Me gusta mucho ¿Qué tenemos acá? ¿Plastilina? ¿Es esto o es comida? No lo sé ¡Uh! Eso me... ¡Uh! Me gusta Me gusta la formita que le está dando Me gusta Eso parece... ¿Qué es eso? ¿Un Pokémon? ¿Eso se parece a un Pokémon? ¿A qué Pokémon se parece eso? Comentenme abajo en los comentarios Yo creo que se parecía a un Pokémon ¿Qué es esto? Dos palos se está poniendo como una tela Como esa tela De, 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 de Que no pasan los mosquitos ¡Ah! ¡Está haciendo esponjas! Así se hacían las esponjas Yo no sabía que así se hacían las esponjas Pensé que se hacían aplastándolas todas Y quedaban redondas Pero no O sea, se hacen así Con dos palos ¡Wow! El que inventó esto fue muy ingenioso A ver que tenemos acá Dice Rosa o naranja Creo que se está haciendo Ah, naranja Ah, ¿tenemos que adivinar nosotros? Ok, adivinen junto conmigo ¿Azul o amarillo? Adivinen Yo digo que... Azul ¡No! ¡Me equivoqué! A ver Verde o violeta Eh, yo digo que... Violeta A ver Violeta, 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 violeta ¡No! No le estoy pegando ninguna Miren esta pobre llave Como cae lentamente Es como que me parece satisfactorio Pero a la vez Me parece como un poco triste Miren como va cayendo lentamente Esa llave diciendo Adiós mundo Aquí me voy ¿Qué tenemos acá? Uy, miren como se van derritiendo Estos crayones Nunca había visto Crayones derretirse Y ahora están volviendo a subir Está como en reversa el video Suben y bajan ¡Wow! ¿Dónde estarán estos crayones? ¿Estarán en un horno? ¿Estarán en un microondas? O sea ¿Qué le están poniendo Para que se derritan así? Este parece que va a ser bueno ¿Qué le está poniendo? ¿Le está poniendo espuma? ¿Es eso espuma? Creo que sí Eso es espuma Lo estamos viendo todos Lo estás viendo vos Lo estoy viendo yo Apreta eso, dale Nooo Necesito agarrar eso Y tocarlo Todos esos hilitos O sea Necesito Lo necesito tocar con mis manos Díganme si a ustedes No le dan ganas de tocar eso ¿Qué tenemos acá? Es como un coso de colores No, no lo mojes No lo mojes ¿Por qué? Es obvio que se va a desintegrar todo Pobre cosa de colores Que no sé qué es Solo sé que me está dando un poco de pena Por ERA Porque ya no existe más Se desintegró todo por el agua Uh, esto me está gustando Muchos colores Nooo A ver No hay forma de que Cuando despegue esos dos papeles Quede algo bueno De verdad O sea Yo siento que si yo lo haría Quedaría como una cosa toda marrón Aunque él está haciendo como unos movimientos ahí raros ¿Sí? ¿Será que va a quedar algo bueno? Ey Quedó bastante bueno Parece una mariposa Muy bueno Uh, me dieron ganas de comer esto Parece como dulce Un dulce o algo así Aunque no creo Es como una vela, ¿no? Uff Ey Es como un jabón para mí De colores Está bueno Me gusta porque es como de textura transparente Y aparte miren el corte Lo hizo como perfecto Uy, otro de crocs A ver Le está pinchando Ah, tiene globos con pintura dentro Wow Miren esa mezcla de colores Ey Es una muy buena manera de hacer arte esto, eh Es una muy buena manera de pintar tus crocs Lo podríamos implementar Es un hilo Ah, es un rollo de hilo Nunca había visto esto Nunca había visto alguien cortar un hilo Y ver todos esos puntitos Me parece bastante satisfactorio esto Porque miren la cantidad de puntitos que se ven De muchos colores encima Me gusta, me gusta No, de comida no Y menos de helado Ahora me están dando ganas de comer helado Aparte este helado tiene como esa decoración De puntitos, de cositas, de colores Que son muy ricas Está bueno el video Me gusta No es tan satisfactorio Pero a la vez me dio mucha hambre Uy, estos no se cansan de apretar cosas y romperlas ¿Qué es esto? Una esponja con agua Uff No, una vela prendida No, no, se estiró toda ¿Qué? Es como especial de cumpleaños A ver esta como se explota abajo Uff Ah, me gustó eso Me gustó A ver este Una dona ¿Por qué? ¿Por qué rompen todo? Apretan todo ¿Qué es eso? ¿Un parlante? Uff No, ese fue el mejor Uy, estas son como galletas de arroz No, pero este como que se desasó Desasó todo antes O sea, no funcionó Y eso fueron todos los videos satisfactorios de TikTok Espero que les haya gustado mucho Denle like y suscríbanse si les gustaron estos videos satisfactorios Los quiero mucho Nos vemos en el próximo video chicos Chau ¡Suscríbete al canal!